...a reconstituir lo que es el grupo motor del Plan Local de Salud de la Ciudad de Linaria. Hoy me acompaña, entre otros, Paco Chaverna, Francisco Chaverna, que es el jefe del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial y que, al fin y al cabo, dentro del Grupo Motor es una de las personas importantes y que ahora, con más detalles, os explicará como profesional también por qué el desarrollo de un plan local y por qué hoy es el momento de reactivar el Grupo Motor. Este proyecto nace desde el año 2011 y empieza a trabajar con el Grupo Motor hasta el año 2015, donde se llega a crear un grupo de trabajo con esa fase inicial y con la creación del perfil de salud local de la ciudad de Linaria. Hasta ahí se ha realizado un trabajo donde se ha llegado a un informe de conclusiones y recomendaciones y ahora mismo estamos en ese momento de crear esa fase de priorización y de desarrollar el trabajo que hasta ahora se ha constituido. Para ello, veíamos necesario y adecuado crear y constituir de nuevo ese Grupo Motor del Plan Local de la Salud, de poder también actualizar el informe que hasta ahora hemos tenido y empezar a desarrollarlo y también adaptarnos a lo que viene ahora en el futuro y que también por eso están aquí con esta reactivación del Grupo Motor. Por mi parte, lo que quiero destacar como concejal de salud en esta ocasión es que en el Grupo Motor contamos con una serie de profesionales que, al fin y al cabo, son los que nos orientan y los que realmente nos dirigen hacia dónde tenemos que actuar y hacia dónde tenemos que buscar el trabajo de este grupo. Entre las conclusiones que se han podido obtener, hemos llegado a algunas como que son necesarios más recursos para mayores, que hay que mejorar algunas zonas de salubridad de la ciudad, como hemos presentado ahora, por ejemplo, también con el control de las campañas, con la campaña de control de colonias. También el seguimiento de la no asistencia de los pequeños del asistismo escolar, que es algo destacable y también por eso contamos con el director del Colegio Público de Arrayanes para que también ese sector educativo pueda aportar toda la información y todo lo que vamos necesitando en este grupo motor. También la paliación y la situación de la drogodependencia en la ciudad, algo que todavía es destacable y que tenemos que seguir trabajando, o ese control del sobrepeso y la alimentación, con una campaña como la que vimos la semana pasada también de la Semana Nutricional, que en este momento está activa en la ciudad de Linares y que se viene desarrollando en estas dos semanas. Por eso también, como decía en aquel momento, era incluirlo en nuestro plan local de salud, o, cómo no, también la optimización de recursos de los servicios públicos, tanto de los servicios sociales como de los servicios de salud y los propios de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que también se desarrollan en la ciudad. Y por eso también contamos con la concejalía, en este caso de servicios sociales del Ayuntamiento de Linares, en este grupo motor, pues también para que tenga esa influencia. Y, cómo no, algo que es destacable y que es una línea de trabajo que hemos priorizado en la concejalía es conseguir la coordinación entre los profesionales y las asociaciones de salud que tenemos en la ciudad de Linares. Es algo que nos ha permitido también incluir a otros representantes de las asociaciones de salud en este grupo motor del plan local y que, con el conjunto de profesionales que también forman parte de él y que, si queréis, ahora después os paso una lista del grupo motor, que será mucho más fácil para vosotros, pues vamos a conseguir que esta reactivación, pues al fin y al cabo, consiga unos objetivos que tenemos planteados y, al fin y al cabo, que se pueda desarrollar este primer plan local de salud de la ciudad de Linares y que podamos llegar al desarrollo y a la ejecución del mismo. De salud es una estrategia que surge a nivel mundial con todas las políticas de salud pública, porque se parte de la base de que el ámbito local es posiblemente el ámbito mejor para fomentar la salud y el bienestar de la gente dentro de lo que son las competencias del municipio, todo lo que es fomentar, promover entornos saludables, como lo ha comentado Rafael, ha comentado algunas acciones que van en ese estilo, y también, sobre todo, promover estilos de vida saludables en la gente, que también, Rafael, yo creo que tiene muy buena pinta de lo que nos ha comentado, de algunos de los problemas que ha identificado. Entonces, esto es una tendencia que hay a nivel mundial, de darle que los ayuntamientos afronten las necesidades específicas de salud de sus poblaciones. ¿Qué ocurre? Que, además, es un requerimiento legal que aquí en Andalucía viene como una competencia propia de los ayuntamientos y que se tiene que desarrollar a través de un plan local de salud. Es decir, que todas las actuaciones que se hacen en materia de salud pública tienen que estar, de alguna manera, planificadas, como lo está haciendo el ayuntamiento, y, sobre todo, coordinadas. En Andalucía los alcaldes son autoridades sanitarias, junto con los consejeros y los consejos de gobierno, y dentro de sus competencias, que son de protección y promoción, pueden hacer muchísimas cosas. Y en eso estamos. Nosotros estamos en el sentido de la delegación, como una competencia propia, y, por ejemplo, lo que hacemos con ellos es apoyarlos, colaborar con ellos en todo lo que es necesario. Esta es una estrategia que empezó, ya digo, a nivel mundial en el año 2008. Linares se sumó en el año 2011, como ha comentado Rafael, y ya llevamos 18 ayuntamientos. Bueno, en Andalucía vamos a 125 que están diseñando sus planes locales de salud, y nosotros llevamos por 18 en Jaén. Y la dinámica es muy sencilla, es decir, nosotros partimos de hacer lo que ellos llaman un perfil de salud, un análisis de salud de lo que enferma a la gente y de lo que muere la gente en Linares, y también muy importante los determinantes sociales de Linares, de la gente cómo está en cuanto a tabaco, cómo está en cuanto a sobrepeso, obesidad, cuánto tal. Y el ayuntamiento eso lo hace de manera participada, a través del grupo motor, y la gente prioriza, la ciudadanía de Linares prioriza, dentro de las competencias que tiene el ayuntamiento, a qué nos vamos a dedicar en los próximos años para mejorar el bienestar y la salud de nuestra gente. Y nosotros estamos aquí, pues, para colaborar. Y hoy, concretamente, les iba a presentar también, porque los planes locales están dentro del cuarto plan de salud, que el cuarto plan de salud es el que rige la política sanitaria de toda la Junta Andalucía en los próximos años. Y dentro de eso está la obligación de hacer un plan provincial. Y hoy uno de los objetivos era presentar el plan provincial para que ellos también tengan de referencia cuáles son los problemas de salud de la provincia. Porque nosotros también tenemos un plan provincial donde abordamos de manera específica, muy similar a lo que lo ha hecho el plan local, los problemas de la provincia. Y muchos coinciden con lo que está diciendo Rafael. Con lo cual, lo que vamos a hacer es potenciar este tipo de cosas, ¿no? Obesidad infantil, temas de drogas, temas de seguridad y educación vial, un montón de cosas que lo vamos a ir viendo a lo largo de la mañana y que, bueno, que estamos... Nosotros hemos identificado, es muy parecido, porque ten en cuenta que no va a haber grandes diferencias. Pero, por ejemplo, nosotros hemos previsado en el plan provincial de salud de Jaén 20 problemas o determinantes. Ya no trabajamos solamente con problemas de salud, trabajamos con determinantes de salud, las causas que provocan eso. Porque tenemos un sistema sanitario muy bueno, de los mejores del mundo, tenemos muy buenos datos de monitoreo, pero nos falta trabajar sobre las causas. Entonces, por ponernos algún ejemplo, nosotros, el tema del sobrepeso y la obesidad, Jaén es la provincia de España que más sobrepeso y obesidad tiene. Sobrepeso y obesidad. Estamos en el sesenta y tantos por ciento. Yo no sé, Linares también andará por… No sé. Entonces, ¿eso qué significa? Que luego se repercute en la tasa. Tenemos una tasa de hipertensión muy alta y también una tasa de colesterol muy alta. Y también tenemos una tasa de diabetes más alta también en Andalucía. Mato correlacionado. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar sobre lo que es la actividad física, la alimentación saludable y todo ese tipo de cosas. Esa es una de las causas. El tabaco es fundamental también. El tabaco es el principal productor de cardiovasculares y de cáncer. Entonces, actuar sobre el tema del tabaco también. Luego, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un problema de hipertensión, tenemos un problema de diabetes, pero, por ejemplo, en temas de cáncer, es verdad que el cáncer está subiendo conforme a la población. Como ha dicho también Rafael, tenemos un problema de envejecimiento de la población y Linares no puede ser ajena. Y tenemos que prepararnos para ver cómo atendemos a esa población envejecida. Pero es verdad que conforme va subiendo el cáncer, la edad de la población, el envejecimiento, va subiendo el cáncer. Pero también estamos teniendo muchos resultados buenos. Es decir, estamos viendo cómo está bajando la incidencia de cáncer de pulmón y también la mortalidad. ¿Cómo qué? Como consecuencia de que la gente está dejando de fumar. Está subiendo también, está bajando mucho también la mortalidad, por ejemplo, en cáncer de mama y mujer, que es el 50% de los cánceres. Está bajando porque cada vez los tratamientos son mejores. Y, sin embargo, lo que está subiendo mucho es el cáncer colorestal. Entonces, tenemos que tomar muchas medidas desde el punto de vista también uno de los factores que influye en el tema de la alimentación, la fibra, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, Jaén, por ejemplo, no tenemos problemas en cuanto a cáncer. Tenemos, en cuanto a incidencia, la incidencia más baja en todas las localizaciones de toda Andalucía. No tenemos un problema especial. No obstante, la ciudadanía, cuando dice que trabajemos en un plan provincial, dice que sigamos trabajando en cáncer, como es natural. Y tenemos muchas medidas en el plan provincial de trabajar en cáncer. Pero vamos, por ponernos una serie de ejemplos, ¿no? El tema de las drogas, que también ha comentado Rafael. Son problemas, son determinantes, actuaciones sobredeterminantes, más que sobre problemas en sí, que también el cuarto plan andaluz, como es lógico, tiene un montón de baterías de acciones para mantener nuestros centros de salud, nuestros hospitales, que eso va por otra vía. Pero ya también actuar sobre determinantes sociales de la salud. Gracias. 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 Gracias.